¡Hola! Bienvenidos a nuestra sección de Cocina Saludable en Aprender a Envejecer. El día de hoy les voy a dar dos recetas muy sencillas, pero muy ricas, con camote. Esta es la temporada del camote, otoño es la temporada del camote y es cuando más variedad encontramos. Tenemos el camote amarillo, que es lo que más usamos, el camote blanco, y también encontramos camote morado. Comencemos entonces con nuestras recetas de hoy. Lo primero que vamos a hacer es pelar nuestro camote, con la ayuda de un pelador o un cuchillo, no hay problema. Lo que resulte más cómodo, más fácil o lo que tenga en casa. En esta ocasión vamos a hacer dos cortes diferentes para nuestras recetas, pero usted puede usar el mismo corte, no hay ningún problema. Vamos a cortar, voy a dividirlo en dos. Esta mitad la voy a cortar en cubos y la voy a usar para una de las recetas. El tamaño no tiene que ser pequeño, en realidad eso no es importante. Vamos a ir colocando nuestro camote picado en un recipiente que podamos utilizar en el horno. Ya tenemos este camote en cubos, ahora voy a cortar el resto del camote en bastón. Aquí es un corte como si estuviéramos haciendo papas a la francesa. Y acomodamos también en nuestro recipiente para horno. Ya tenemos todo el camote picado, vamos ahora a sazonarlo. Vamos a sazonar ahora el camote con un poco de aceite, sal y pimienta. Ahora, el camote en esta ocasión lo vamos a hacer al horno. ¿Por qué lo hacemos al horno? Porque en el horno vamos a obtener una textura diferente. Va a estar un poquito dorado por fuera, más crujiente y suave por dentro. Pero definitivamente lo podemos hacer cocido, no pasa nada. Y ya que esté todo mezclado, que esté todo bien sazonado, ya estamos listos para hornearlo. Lo vamos a poner en el horno previamente calentado a 200 grados centígrados y estará alrededor de 20 a 30 minutos. Recuerden que cada horno es diferente, entonces sí es importante que chequemos la cocción de nuestro camote en el Inter. Y si usted ya conoce su horno, pues ya sabrá que son 20 minutos suficientes o habrá que darle un poquito más de tiempo. Vamos ahora a preparar nuestra primera receta, que es una ensalada con el camote que horneamos. Para esto vamos a utilizar espinaca. Seguimos con unas hojas de cilantro, también lavados y desinfectados, así enteros, para que le den buen sabor. Queso panela, previamente picado en cubos, pero si no tiene panela y tiene otro queso, adelante. Seguimos con un poco de jitomate picado. Cebolla, puede ser cebolla morada, puede ser cebolla blanca. Si quiere que pique un poquito la ensalada, podemos agregarle un poquito de chile picado, también sin semillas. Elote, granos de elote, puede ser elote congelado, puede ser elote de lata, lo que se le facilite más. Vamos a ponerle también frijoles colados, también es opcional, pero como ven, tiene muchos ingredientes que hace de esta ensalada, además de un platillo muy, muy nutritivo, un platillo llenador, abundante. Vamos a mezclar un poco. Agregamos nuestro último ingrediente, que en este caso vamos a usar el camote que cortamos en cubos. Agregamos un poquito de sal. Para llevarla a la mesa y compartir con toda la familia. Ahora vamos a hacer nuestra segunda receta, que son unos taquitos de camote. Para eso vamos a usar un poquito de aceite en nuestro sartén. Agregamos cebolla. Un diente de ajo machacado. Seguimos con unos granos de elote. Pueden ser elotes congelados o pueden ser elotes de lata, lo que usted prefiera o lo que tenga en casa. Y vamos a poner también frijoles. Esos frijoles que tenemos cocidos en casa, que nos sobraron del día anterior o lo que sea. Ahora sazonamos con un poquito de sal y pimienta. Y por último vamos a agregar nuestro camote previamente horneado, cortado en bastón. Que se dore un poquito con toda nuestra mezcla en el sartén. Y ya está listo para preparar nuestros deliciosos tacos de camote. Vamos a preparar ahora los tacos de camote. Aquí tengo un plato taquero. Aquí los vamos a montar. Calentamos nuestras tortillas. Vamos a poner nuestra mezcla que preparamos. Vamos a agregar un poquito de queso. Y por último, pico de gallo o la salsa que tenga en casa. La salsa de su preferencia. Como ven, estos tacos son muy fáciles de hacer. Los pueden hacer hasta con un camote que les haya quedado ahí y no saben qué hacer con él. Y aquí tenemos ya nuestros tres tacos de camote listos para llevar a la mesa. Pues aquí tenemos nuestras dos recetas del día de hoy. Las dos con camote de temporada. Como ven, muy fáciles, muy sencillas, pero muy ricas. Anímense a prepararlas en casa. Les va a encantar. Y no olviden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta sección de Cocina Saludable en Aprender a Envejecer.